¿Qué es el Catastro y el Registro de la Propiedad? Que se determina ya desde su propio origen histórico. El Registro de la Propiedad nace en el año 1861 con la promulgación de la ley hipotecaria de 1861, de 8 de febrero, mientras que el Catastro tiene su origen con la Ley de Catastro Inmobiliario de 1906. Vemos ya que ahí hay una primera diferencia en cuanto al origen histórico, que cuando comienzan a cartografiarse las parcelas catastrales que existen en España, muchas de ellas ya tenían una existencia meramente literaria en el Registro de la Propiedad. El Catastro y el Registro son dos instituciones que tienen muchas cosas en común, pero que también tienen una serie de diferencias. En primer lugar, en cuanto a los fines. El Catastro comenzó siendo una institución fiscal dedicada a determinar el inventario de la riqueza territorial de España para una más adecuada y justa contribución territorial, es decir, para que todos contribuéramos a reglo a nuestra capacidad económica que se demostraba en la titularidad de las fincas. Posteriormente, el Catastro, con la evolución de los años y con el trabajo que se realiza, va adquiriendo más funciones, puesto que se considera como una herramienta esencial del Estado para otra serie de materias como son la delimitación geográfica de todos los bienes inmuebles y también la orientación de la política agraria o de la política también urbanística, en el sentido de determinar o de dar seguridad a la configuración física de las parcelas. Porque una de las cosas importantes que tiene una parcela es el uso que se le da al terreno que está integrado dentro de la misma. El fin del registro de la propiedad, sin embargo, es un fin de carácter privado. El registro de la propiedad es una institución de mercado que tiene por objeto garantizar la titularidad frente a todos de un bien inmueble determinado al que el Estado le concede una serie de efectos jurídicos. Eso es importante porque desde el punto de vista de la inversión o del crédito territorial se da seguridad a las entidades crediticias en el sentido de que la persona que aparece en el registro va a ser considerada frente a todos como titular. Por tanto, el registro de la propiedad español se configura como un sistema de registro de derechos en lo que accede al folio registral, es decir, lo que produce efectos jurídicos es el derecho mismo y no un título o no un mero encasillado de datos que no tienen ningún control de legalidad como ocurre en el registro español. Ello determina que la finca tiene una existencia meramente literaria porque es o se integra dentro del derecho como objeto del mismo y se trata de una mera individualización para poder ser objeto de tráfico jurídico. Dada las condiciones técnicas de la ley hipotecaria de 1861, la única forma que se consideró como posible para la individualización de las fincas era una mera descripción literaria determinando la superficie a través de la relación de los linderos personales identificados por la persona que en aquella época labraba la finca o estaba en ella porque era el poseedor de hecho que no tenía por qué ser el propietario, pero normalmente en 1861 con una propiedad eminentemente agraria, pues normalmente el que cultivaba la tierra era el propietario de la misma. Entonces se consiguió una individualización elástica pero que al tráfico jurídico pues le bastaba en cuanto que el derecho estaba público, era público y podía ser conocido por todos. También se encargaba de la publicidad de las cargas, de las hipotecas y de los embargos que podían grabar esa finca y que determinaban o servían para determinar el valor exacto que tenía la finca a los efectos de moverse en el tráfico jurídico. Las funciones del registro de la propiedad son la publicidad registral. Le encarga al Estado, el Estado delega en el registro de la propiedad la publicidad de las fincas, es decir, garantizar la titularidad y la publicidad de las mismas para que ésta pueda ser conocida por todas. Porque la publicidad lo que genera es seguridad jurídica. Cuando una persona va al registro de la propiedad y pide una nota simple y aparece una persona como propietaria de esa finca, está seguro de que ese titular tiene facultad dispositiva de la finca aunque puede que no sea el titular material. Por ejemplo, en un supuesto en el que se haya vendido esa finca en escritura pública pero no se haya llevado al registro de la propiedad puesto que la inscripción es voluntaria. En este caso, el titular que prevalece frente a todos no es el que ha comprado en la escritura pública no inscrita sino el que aparece frente a todos como titular registral que es el que aparece en el registro y esa es la publicidad que publica el registro de la propiedad, lo que se denomina publicidad registral. Y se publica y la publicidad registral es tan importante porque el Estado concede a la inscripción en el registro de la propiedad una serie de efectos jurídicos. Esos efectos jurídicos son, primera, que se presume propietario frente a todos y que los títulos que no están inscritos en el registro de la propiedad no pueden oponerse a un tercero de ahí que la inscripción sea voluntaria pero esté promocionada por el Estado y también que cuando un tercero adquiere de persona que en el registro aparece con facultades para transmitir será mantenido en su adquisición si adquiere a título oneroso, es decir, con un precio contra prestación es de buena fe y las causas de nulidad o resolución del derecho del transmitente no constan en el mismo registro. Esto es lo que se conoce con el nombre del principio de fe pública registral que se encarna en el artículo 34 de la ley hipotecaria y es el que justifica la existencia del registro de la propiedad. Otra de las funciones del registro de la propiedad y esta es muy importante es la de disminuir costes de transacción. Los costes de transacción son aquellos que se generan en la transmisión de viviendas del adquirente al transmitente. Principalmente suelen ser los gastos notariales, los gastos registrales y el impuesto que se paga, la contribución territorial que se paga por la transmisión. En nuestro caso, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados o bien el impuesto de donaciones o el de sucesiones cuando es una sucesión por causa de muerte. Con la seguridad que se le da a la titularidad frente a todos, se omite la necesidad de tener que acudir a un seguro inmobiliario que garantice el posible siniestro en el caso de que el titular que transmite no fuera realmente el titular. Esto en España se subsana con los efectos que la ley concede a la inscripción y por tanto se abratan costes. Los costes transaccionales del sistema registral español son uno de los más bajos del mundo. Es decir, normalmente el coste del registro de la propiedad, el coste transaccional, se cifra en el 0,1% del valor de la transmisión. Es decir, muy bajito para los grandes efectos o los potentes efectos jurídicos que produce la inscripción. En otros países se tiene que acudir o bien a un procedimiento de depuración de la titularidad o bien a un seguro inmobiliario en lo que se le garantiza al adquirente no es la finca en sí, como ocurre en el sistema español, sino que es el valor económico que esa finca tiene. Es decir, en el caso de que se produciera un siniestro, la persona perdería la finca pero sería compensada con su valor económico. Pero no tendría el objeto o la individualidad de la finca que él ha querido adquirir con su deseo de comprar la finca. Esto es una cuestión muy importante porque a efectos del ciudadano en general se produce también una disminución de costes en materia de intereses bancarios. Es decir, el registro de la propiedad fomenta el crédito territorial puesto que al disminuir los costes de transacción y garantizar la titularidad el banco tiene mucha más seguridad o la entidad crediticia tiene mucha más seguridad a la hora de conceder un préstamo, con lo cual al aumentar la seguridad jurídica disminuye la incertidumbre y por tanto bajan también los intereses que van acorde al riesgo determinado. Por ejemplo, ello se puede demostrar con una estadística porque España es el país en el que la tasa de intereses que se cobran por un préstamo personal en relación con la que se cobra con un préstamo hipotecario es la más alta del mundo. Es decir, que es un préstamo personal, tiene unos intereses determinados mientras que un préstamo hipotecario en las mismas condiciones tiene unos intereses muchos más bajos en España con relación a otros países y eso es precisamente por dos cuestiones, como son la seguridad que da el registro de la propiedad y también la rapidez del procedimiento de ejecución hipotecaria de los artículos 681 y siguientes de la ley de un gestionamiento civil. El catastro, por su parte, es una institución que tuvo un origen fiscal para determinar la justa contribución, pero que además de ello ahora tiene muchas más funciones debido a la gran calidad que tiene el trabajo que se hace lo cual ha determinado que además de ser un instrumento esencial de política fiscal también sea esencial para la delimitación cartográfica de los bienes inmuebles acreditando la superficie y también los linderos de las parcelas catastrales donde además de la titularidad tiene una gran importancia el uso que tiene el suelo cosa que no ocurre en el registro de la propiedad que se centra más en la titularidad. Ello determina que las unidades de cuenta que utilizan el catastro y el registro de la propiedad como instituciones autónomas pero distintas sean distintas también en cuanto a su unidad de trabajo. Ello es una... se ha criticado el sistema español por esa dicotomía de registro de la propiedad de catastro sin embargo desde el punto de vista jurídico se considera que ello es una riqueza del sistema porque existen dos instituciones altamente cualificadas especializadas en cada una en un propio campo de trabajo la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario por un lado y la seguridad en la delimitación y exactitud de los bienes inmuebles por otro. Por tanto la finca registral y la parcela catastral son dos instituciones distintas pero ello no nos puede hacer olvidar que esas dos instituciones tienen o contemplan un mismo objeto que es la realidad física. Lo único que pasa es que se contempla desde puntos de vista distintos. El registro de la propiedad atiende a la titularidad en exclusiva mientras que el catastro atiende a la titularidad además del uso porque eso es lo que le confiere un valor económico a la parcela por la cual debe contribuirse y debe determinarse la capacidad económica del sujeto pasivo. Ello es lo que determina es que esas dos unidades de cuenta que son finca registral y parcela catastral que tienen un distinto origen en cuanto a su configuración y que son unidades conceptuales distintas tengan que relacionarse entre sí porque hay un solo objeto pero varias formas de contemplarlo. Por tanto lo que hay que llegar es a determinar una concepción unitaria o un predio integral que puede abarcar los conceptos distintos de parcela catastral y de finca registral. Y ello porque la realidad física es distinta de la realidad jurídica. En ocasiones creemos que o se dice que la realidad física es la que concede la seguridad al tráfico jurídico. Ello no es así. La seguridad jurídica viene determinada no por la realidad física sino por la titularidad o el apoyo en un derecho de esa realidad física. Por ejemplo, un propietario puede coger una pared de su propiedad, correrla unos metros porque el vecino hace años que no está en su finca y no se va a enterar y tenemos una realidad física perfectamente aparente y que está ahí. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, eso es una invasión de fondo ajeno. Aunque la pared físicamente exista y se haya hecho ahí y nadie haya hecho nada el propietario que ha construido esa pared invadiendo un terreno ajeno no tiene ningún título que lo garantice. Podrá adquirirla por el transcurso del tiempo de 30 años por prescripción pero no tiene un derecho que ampare esa realidad física. Por eso es importante coordinar una realidad física con una realidad jurídica que a veces no tiene que ver con la realidad física porque la realidad física tiene una apariencia tangible mientras que la realidad jurídica no tiene que ver o no tiene una apariencia tangible porque nosotros no vamos viendo por la calle colindantes sino que vamos viendo fincas y no sabemos quién es el colindante y por dónde va la línea imaginaria que es la que determina dónde finaliza mi propiedad y dónde empieza la del vecino. Ello determina una serie de diferencias en cuanto a la finca y la parcela. La finca se describe por el propietario y solo cuando el propietario la mueve en el tráfico jurídico se actualiza su descripción y por tanto la información del registro de la propiedad es una información histórica mientras que la del catastro es una información actual. Un catastro desactualizado no es un catastro útil y por tanto tiene que estar a la última la información y tiene que adaptar la realidad catastral a las actuaciones de hecho que puedan realizar los propietarios porque hay que determinar la capacidad económica de cada propietario que hace una actuación de hecho sobre su finca. Estas diferencias determinan que finca y parcela tienen o necesitan coordinarse porque son realidades conceptuales distintas pero que versan sobre el mismo objeto. Gracias. 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 Gracias.